Para toda la charla de Apple sobre cuán privado es su iPhone, la compañía aspira una gran cantidad de datos sobre usted. Los iPhones tienen una configuración de privacidad que se supone que desactiva ese seguimiento. Sin embargo, según un nuevo informe de investigadores independientes, Apple recopila información extremadamente detallada sobre usted como sus propias aplicaciones, incluso cuando desactiva el seguimiento. Una aparente contradicción directa de la propia descripción de Apple sobre cómo funciona la protección de la privacidad. La configuración de iPhone Analytics hace una promesa explícita. Apáguelo y Apple dice que deshabitará por completo el uso de compartido de Device Analytics. Sin embargo, los dos desarrolladores de aplicaciones e investigadores de seguridad analizaron los datos recopilados por varias aplicaciones de iPhone de Apple. Descubrieron que el control de análisis y otras configuraciones de privacidad no tenían un efecto obvio en la recopilación de datos de Apple. El seguimiento seguía siendo el mismo si iPhone Analytics estaba activado o desactivado. Si te gusta lo que ves, no olvides darle un like al video y suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales en Stream Media.